Pues buenos días, vamos a comenzar nuestra clase de física del día de hoy, lunes 22 de noviembre. Como les comentaba, hemos tenido un mes con muy pocas clases, así que vamos a aprovechar al máximo las que nos quedan. Es esta y, bueno, el viernes y pues ya, ¿verdad? El próximo lunes. Solamente esperemos que no pase nada y podamos tener las clases. El día de hoy vamos a ver la tercera ley de Newton, también llamada de acción y reacción. Antes de empezar con esta ley, vamos a recordar la segunda ley de Newton que vimos, pues, la clase pasada que fue hace un poquito de tiempo. ¿Quién le puede decir algo que se acuerde sobre la segunda ley de Newton? La F igual a M más, no, por A. Fuerza igual a velocidad por masa. Masa por más, aceleración, masa más aceleración. La velocidad dependerá de la fuerza y el peso del, de la fuerza con la que se ha impulsado y el peso del... Así es, depende, ¿verdad? De la masa que tenga el cuerpo, pues hay que aplicarle una fuerza igual para poder moverlo. Y pues hicimos un pequeño problema, bastante fácil y sencillo con la fórmula y ustedes me mandaron sus tareas. Algunos me mandaron fotos y algunos me mandaron videos. Y pues ya todas están ya calificadas. Que como les mencioné, es el principio de acción y reacción. También se le llama así. Esta está muy, muy fácil. De hecho, yo la considero la más fácil de las tres. La más fácil de entender. Seguro que lo piensas dos veces antes de patear una piedra o golpear una pared. Por experiencia, sabes que aunque tú eres quien golpea, o sea, tú eres quien está aplicando la fuerza, también sentirás la fuerza del golpe. No sé si ustedes han experimentado eso. Espero que no sean de este tipo de jóvenes que cuando se molestan, golpean lo que tienen en frente. A veces que la pared, que la mesa, que no lo sé, algún mueble. Esperemos que no sean ustedes, ¿verdad? Por ahí, ahí veo sus caritas. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que estamos molestos y no le tomamos mucha atención, queremos desquitar nuestro coraje y golpeamos algo. ¿Pero qué pasa? Nosotros somos los que lo estamos golpeando, ¿verdad? ¿Qué pasa? Luego nos damos cuenta que nos duele. Nos duele, a veces queda morado. O bueno, nos lastimamos cuando aplicamos este golpe. Cuando nos preguntamos entonces, ¿por qué ustedes son quienes golpean? ¿Por qué ustedes mismos son los que se lastiman? Esta experiencia cotidiana es consecuencia de otra de las leyes que obedecen las fuerzas. Sabemos que la física está en todo, toda nuestra vida cotidiana. Cada día, en todo, en todo, tiene que existir la física. Dos, tiene que ver con la física. Entonces, como les comentaba, este ejemplo. Golpeamos, pero si nosotros le estamos golpeando, ¿por qué a nosotros nos va a doler? ¿Alguien me puede decir esto? ¿Que haya visto que alguien lo haga? ¿O lo haya hecho? También es válido. ¿Que alguien haya hecho esto? ¿O haya visto a alguien que lo haga? ¿Sí, Eduardo? ¿Que yo haya visto que alguien lo golpeó en la pared? Sí, sí, lo he visto. Me fracturó la mano. Exactamente. Así es. De hecho, yo igual, pues, en una ocasión lo vi claramente. Bueno, se los voy a confesar. Tengo un hermano mío. Estaba molesto. Estaba peleando con un primo. Entonces, él, para no golpear, pues, a su primo, ¿qué fue lo que hizo? Tenía tanto coraje que golpeó la pared. ¿Qué le pasó? Como dice Eduardo, a él se le fracturó la mano. En el momento ni siquiera se dio cuenta por el coraje que traía, ¿verdad? Entonces, solamente cuando miró para abajo, para el piso, vio que en el piso, pues, había sangre. Cuando miró su mano, pues, sí, el huesito de aquí, de los deditos, estaba para afuera. Y, ¿por qué sucedió esto? Si se supone que él golpeó a la pared. Sí, por, a lo mejor, creo que por la ira, dolor, fuya y tanto, que se lastima a ellos mismos. Es como, ya, es como, también las películas están en esas partes de cuando se enojan, patean rocas, o se golpean con algo, o hasta con la madera. O lo que sea que buscas que su camino se golpean, es porque con las personas que tienen demasiado enojo, de las emociones, también lo que sentimos, que puede ser, que no sé si nos peleamos con nadie, si, no sé si, si se enojaron con algo, o que hicieron algo que no entendían, o qué pasa. Y, entonces, se enojan tanto, o se alteran, o se ponen algo que, que al su cambio, no sé, cualquier cosa, se estaban haciendo, que ni se dan cuenta que se están lastimando, que están lastimando a ellos mismos, que su dolor se está haciendo terrible. Así es. No solo en la ira y afuera, sino también la tristeza, lo que, así como que está nada bien, que tiene bajo, tiene demasiada depresión, y así. Gracias, Sofía. Dime, Alex. Yo creo que se lastiman, porque el objeto al cual golpean no tiene ningún movimiento, además de que es muy duro el objeto, en este caso la pared, y también por la fuerza en la que le golpean, el objeto o la cosa no se mueve, y se queda ahí, y hace más, hace que sea más duro el golpe, y entonces lastima. Excelente, Alex. Alejandra, ¿querías decir algo? También depende de qué golpeas de su masa y de si está anclado al suelo, porque de su masa, de su peso, porque si tú golpeas un globo, pues el globo va a salir volando, pero si tú golpeas una pluret que está sentada en el piso, está rellena de cemento, es completamente sólida, más o menos. Entonces, la golpeas, la golpeas y no se puede mover, está enfriada al suelo, está pegada, está sentada, el peso la mantiene ahí. Entonces, al ser incapaz de mover, si es un objeto tan sólido como lo es, está hecho de piedra más o menos, entonces, por el impacto, tu mano termina lastimada. En este caso, pues, golpeamos, pero también hay otra fuerza, y ¿de dónde viene la otra fuerza? Es lo que vamos a ver. Ejemplo súper sencillo y que nos pasa. Si permaneces mucho tiempo acostado con la cara sobre la maca, te quedan marcados los tejidos de la maca. ¿A quién no le ha pasado eso? Cuando de repente duermen en la maca. A mí no me pasa nada, pero con los brazos. Con los brazos, ¿verdad? Hasta la cama. Hay a veces que la cama cuando te acuestas y está así, te marca como unas líneas o ropa, cualquier cosa te da marcas en tu cuerpo. Así es, hasta en la cama con la almohada, de repente se nos quedan marcados como que los dobleces de la sábana o algo así. Y aquí, este es un claro ejemplo de esta ley. ¿Por qué? Estamos nosotros ejerciendo una fuerza sobre la maca, con nuestro cuerpo, la masa que tiene nuestro cuerpo, y hay otra fuerza que es la fuerza de la maca que nos está dejando sus marcas, o ya sea la maca, la cama o cualquier otro objeto. Tenemos otro ejemplo que es el de una nadadora que se empuja con los pies en la pared de una piscina. Aquí vemos el ejemplo. Para tomar impulso, ¿qué hace? Y no sé si algunos de ustedes lo han hecho. De repente que vamos a la piscina, vamos a... La pared de la piscina. Así es, como para jugar carreritas y todo. O no sé, eso que cuando está la pared y eso, cuando pone sus pies, como que les ayuda a hacer como más velocidad. Impulsa más fuerte. Exacto. Hasta las competencias como las olimpiadas, que ahí se ven que todos los equipos de que van a hacer, se ven que cuando empieza, así como la imagen empieza para acelerarse o dar impulso, y así empieza con sus brazos y sus piernas a nadar, para que den como velocidad. Otra cosa que hacen también, no sé si la han visto, pero cuando yo estaba en clases de natación, había como una plataforma de metal, y esa plataforma de metal está así para arriba y tiene como una malla que se estira, como tipo un mini brincolín, pero más rígido. Entonces, cuando te ibas a lanzar a la piscina, ponías tus manos en forma de palita y saltabas lo más duro posible. Como que tratabas de apoyarte ahí y ya cuando entrabas en la piscina, no salpicabas el agua, pero sí te da mucha fuerza el impulso. Excelente, Andrea. Ese es otro claro ejemplo. También es el de cuando, también a su pieza me mostraba de que como era una tablita esa grande, que estaba acostada y que cuando las personas se subían, bueno, los que van a nadar, se subía y de repente, que se tenía que acomodar así, cuando se acomodan, empiezan a hacer así primero, luego así, y se da el salto, y se da la vuelta también como para que le dé impulso, pero también para que ellos muestren como sus volteretas o trucos para brincar sobre el agua, que dependiendo que no sé si salpiquen o no, pero con esa tablita también les ayuda a acomodar impulso, también puede ser. Excelente, excelentes ejemplos que, bueno, pude haber puesto, pero no, o sea, iba a llenar de ejemplos, pero realmente estos son ejemplos claros de esta ley. Excelente. Aquí, como les explicaba el de la nadadora, ella se impulsa con los pies, patea la pared y se impulsa y empieza a nadar, ¿verdad? Para un sentido. Vamos a ver entonces cómo funciona esta ley. Y tenemos otro ejemplo, el de los pajaritos. Los pájaros vuelan ejerciendo una fuerza sobre el aire en la dirección opuesta a aquella que necesita. Por ejemplo, las alas de un pájaro fuerzan aire hacia abajo y hacia atrás para así tener elevación y movimiento hacia adelante. Aquí podemos ver el pajarito, véanlo. Claramente se ve cómo él está, pues, ejerciendo una fuerza, está moviendo sus alas para abajo. Y más con el viento, cuando ellos empiezan a volar más, no solo las fuerzas usadas, también el viento como que les ayuda a que le den poco más, pero también quiere ser como elevarse o que se guíen, puede ser que también sea una guía donde van a ir o donde como, por ejemplo, donde van a llegar, como donde van a aterrizar o donde van a estar en un lugar seguro y así. También puede ser que les ayuda un poco el viento, más, no solo la velocidad o el movimiento de las alas, también les ayuda como guiar. Así es. Así como cuando hay pájaros que se ven como forma de triángulo, ahí se ven como unos cuantos que están volando, que se ven claritos, pero también como si fuera el viento que estén guiando un caminito hacia ellos. Así es, exactamente. Aquí podemos observar cómo las alas del pájaro pues están yendo para abajo y ligeramente para atrás. Vean cómo las, para abajo y para atrás, para abajo y para atrás. Pero ¿qué pasa con este pájaro? Si mueve para abajo y para atrás, él está bajando y está retrocediendo. Eso está pasando con el ave. Baja y retrocede. ¿Qué pasa con este pájaro? Sube. Excelente, Alex. Sube. Al contrario de lo que están haciendo sus alas que van para abajo, él, sus alitas están yendo para abajo, pero él está subiendo y ligeramente para atrás y él está avanzando para adelante. Está subiendo y está haciéndose adelante como recto. Si estuviera como al revés, sería como que si estuviera haciendo para atrás y para abajo, pero ahí se demuestra que está haciendo para adelante y siguiendo, así normal, como recto, sin hacer atrás. Excelente, así es. Y pues de eso se trata esta ley que dice así. Cuando un objeto ejerce una fuerza, o sea, una acción sobre otro, este último ejerce una fuerza, o sea, una reacción, reacción a el otro objeto, al mismo tiempo, de igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre el primero. En pocas palabras, cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre cualquier objeto, este objeto reacciona, o sea, nos devuelve esa fuerza con la misma magnitud, pero en dirección contraria. Al mismo tiempo y con la misma fuerza, pero lo único que cambia es la dirección, es la dirección contraria. Si se lo hice para la izquierda, me lo va a devolver para la derecha. Si se lo hice para abajo, me lo va a devolver para arriba. Y vamos a analizar nuevamente estos ejemplos. Aquí está, el de la mapa. ¿Quién me puede explicar ahora que sabemos esta ley? Que cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre un cuerpo, este cuerpo nos va a devolver esta fuerza con la misma magnitud, al mismo tiempo, pero en dirección contraria. El de la mapa. Ahora, ¿quién me explica el ejemplo de la mapa? ¿Cuál es la fuerza que le estamos poniendo y cuál es la fuerza que nos está devolviendo? La fuerza que le estamos poniendo creo que es el peso, y lo que nos está devolviendo es la... Así es. Así es. O también puede ser de que cuando te acuestas, ya viste que cuando te acuestas a veces hay que te balanceas y algo así. Es como dependiendo de la fuerza, por ejemplo, cuando tú vas, por ejemplo, a este lado, tú te vas a este lado, pero a veces la mapa te va como al otro lado, como haciéndose así de a derecha, izquierda, así. De la fuerza dependiendo de la mapa que si lo jadas de este lado o lo jadas del otro, la mapa de todos modos va haciéndose igual de moviéndose de un lado para otro. Excelente, Sofie. Muchas gracias. Así es. Entonces, nosotros pues ejercemos una fuerza sobre la maca, que es nuestro cuerpo, o sea, el peso de nuestro cuerpo. ¿Y qué hace la maca? Nos devuelve esa misma fuerza, porque es de nuestro mismo peso, nos lo devuelve. ¿Y cómo nosotros podemos notar que nos está devolviendo esa fuerza? Pues cuando se nos queda marcado. El ejemplo de la nadadora, o de cuando nos tiramos a la piscina, ¿verdad? Aquí vemos cómo la nadadora está pateando a la pared, patea a la pared. La pared le devuelve esa fuerza, o sea, reacciona. Con la fuerza con la que la mujer la pateó, con esa misma fuerza va a reaccionar la pared, pero en sentido contrario. Si la mujer la pateó, ya ven, ¿cómo la pateamos? Pues para atrás. ¿Qué pasa? En lugar de irse para atrás, al contrario, se va para adelante, toma impulso. Y pues avanzamos. Así podemos observar claramente cómo se devuelve la fuerza, pero en sentido contrario. En lugar de la mujer irse para atrás, toma impulso y se va para adelante. Y pues este clarito que es el de las aves, la fuerza que hacen las aves con sus alas la hacen para abajo. La hacen para abajo y para atrás. ¿Qué pasa? El aire le devuelve esa fuerza, el aire reacciona a la fuerza que el ave le está poniendo con sus alitas. El ave se la está dando para abajo y el aire reacciona y le da esa misma fuerza, pero para arriba. Y es por eso que el ave logra elevarse. Y mueve sus alitas para atrás. Y él, como está en el aire, el aire va a ser la otra fuerza que va a reaccionar. Y como le están empujando para atrás, el aire va a empujar para adelante. Y por eso el ave logra avanzar para adelante. Es claro y muy sencilla esta ley. Es sumamente fácil de entender de que a toda acción, y por eso se llama principio de acción y reacción, a toda acción responde una reacción, pero en sentido opuesto o en sentido contrario, ¿verdad? Con la misma fuerza. Y aquí podemos analizar y platicar nuevamente sobre el ejemplo inicial cuando golpeamos la pared. Si la golpeamos, pues suavecito, ejemplo, ahí está. La golpeamos suave. La pared nos va a devolver, va a reaccionar a esa fuerza. Vean, le hago así y mi mano rebota. ¿Por qué? Porque la pared está reaccionando. Y si yo le doy para acá, vean cómo me rebota la mano. La pared, pues, reacciona en sentido contrario, o sea, me devuelve la mano. El que tengo una pared cerca por ahí puede hacerlo. Y vean cómo regresa nuestra mano. Regresa. Entonces, si estamos enojados, llenos de ira, y le golpeamos fuertísimo a la pared, ahí está, Andy, le golpeamos fuerte, la pared va a reaccionar con la misma fuerza con la que nosotros le estemos dando. La misma fuerza que le estemos aplicando. Y si le aplicamos una fuerza terrible, entonces va a reaccionar con esa misma fuerza, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Fracturas y heridas en nuestra mano. Por eso hay que tener cuidado y controlar nuestras emociones cuando estemos enojados. Pensar antes de actuar. ¿Ok? ¿Por qué? Y esto pasa con cualquier cosa. O sea, si pateamos algo, entonces esta, si pateamos una piedra, si la pateamos suave, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Pero si la pateamos con mucha fuerza, la piedra nos va a devolver esa misma fuerza y nos va a doler o nos vamos a lastimar. Muy sencilla de entender esta ley, como les dije, y el concepto de fuerza y las leyes de Newton nos permiten analizar y predecir casi cualquier tipo de movimiento. Desde el de un pequeño proyectil hasta el de los planetas y las estrellas. Estos conceptos que nosotros estamos viendo, estas leyes, las estamos aplicando, vean, a un simple golpe en la pared. Pero sirven hasta para poder saber el movimiento de los planetas. Todo va de la mano. Desde cosas pequeñas hasta cosas enormes. Y es por eso la importancia de la física, que nosotros creemos que, pues, pues sabemos que pasan las cosas. Ah, si golpeo fuerte la pared, pues me va a doler. No me voy a lastimar. ¿Pero por qué pasa esto? Ahora ya lo sabemos. ¿Por qué? Si aplico una fuerza a un cuerpo, este me va a devolver la misma fuerza en el mismo momento, pero en sentido contrario y me voy a lastimar. Vamos entonces a ver ahora, bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o algún ejemplo que se le haya ocurrido sobre esta ley. Nadie. Por ahí sí me mencionaron al principio algunos. Ok, vamos entonces a ver un poquito más sobre esta ley en un pequeño video. La tercera ley de Newton dice que toda fuerza produce siempre una fuerza igual y contraria. Es el fenómeno que se conoce comúnmente como acción y reacción. ¿En qué consiste este fenómeno? ¿Qué aplicaciones prácticas se le pueden encontrar? Si se apoya sobre una mesa una esfera de algún material semiblando y con una madera se la aplasta con firmeza por un instante, podrá verse que la esfera se acható en la parte superior, pero también, en igual forma, en la parte inferior. La madera ejerció sobre la esfera una fuerza que hizo que se achatara en la parte superior, pero lo interesante es que la esfera también se acható por abajo, en la parte que está en contacto con la mesa. Esto es así porque la mesa ejerció sobre la esfera, de abajo hacia arriba, una fuerza idéntica a la que la madera ejerció de arriba hacia abajo. Según Newton, las fuerzas siempre vienen en pares opuestos. Si un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto le devuelve una fuerza de igual magnitud, pero de sentido opuesto. La propulsión de los cohetes espaciales es una aplicación interesante de esta ley elemental de la física, conocida como la tercera ley de Newton. Para entenderla, el cohete se puede representar como un globo inflable de forma alargada, el que se infla con aire, pero se le deja el pico abierto sin anudar. Veamos qué pasa cuando lo soltamos. Las moléculas de aire que están dentro del globo chocan contra las paredes buscando salir, pero solamente logran hacerlo las que dan con el orificio por donde lo inflamos. Cuando una molécula de aire choca contra el extremo derecho del cohete, una fuerza actúa sobre ella. Quien ejerce esa fuerza es la pared interna del cohete, la fuerza marcada como uno. Pero si la pared ejerce una fuerza sobre la molécula, la molécula ejerció antes una fuerza igual y opuesta sobre la pared, la fuerza 2, que es la que empuja el cohete de izquierda a derecha, ya que no encuentra una resistencia del lado opuesto porque el pico está abierto. Este es el principio de propulsión de los cohetes espaciales y es el mismo en el que se basan desde hace cientos de años los fuegos de artificio. Tercera ley de Newton. Con toda acción, ocurre siempre una reacción igual y contraria. Es el principio básico de cualquier sistema de propulsión. Pero no solo con cohetes espaciales y notas en los diarios está relacionada la tercera ley de Newton. También puede aplicarse al vuelo de los pájaros, cuyas alas empujan el aire de arriba hacia abajo y el aire reacciona con una fuerza de abajo hacia arriba que mantiene al pájaro en el aire. O al desplazamiento de un nadador que con sus brazos y piernas empuja el agua hacia atrás para él moverse hacia adelante. O a tantas otras circunstancias de la vida diaria donde intervienen fuerzas iguales y opuestas, normalmente dando como resultado algún tipo de propulsión. Ok, aquí pudimos observar un poquito más de ejemplos y esta última es la última ley de Newton que estamos viendo. Es la última ley, ¿verdad? Entonces, yo la considero la más fácil, ¿verdad? No sé ustedes. Así que vamos ahora con nuestro ejercicio, ¿verdad? Recuerden que siempre tenemos que hacer un ejercicio. Voy a mostrarles cuál es. Muy fácil, dice así. ¿Cuál es la acción y cuál es la reacción? Observa las imágenes y dibuja la flecha que represente a la fuerza opuesta, o sea, a la reacción, que corresponde a cada fuerza de acción indicada por la flecha ya trazada según la tercera ley de Newton. Aquí está. Todas estas imágenes tienen una flechita que indica la fuerza de acción. Ustedes van a dibujar la fuerza de reacción. ¿Ok? Nosotros, pues, estamos aplicando una fuerza con el martillo. ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser la reacción del martillo? Aquí está. Excelente. ¿Se va a como rebotar? ¿Mande? ¿Que va a rebotar? Así es. Exactamente. Entonces, ustedes tienen que dibujar la otra flechita. Lo mismo aquí con el que está practicando acá el box. Aquí una enciclopedia sobre una mesita y aquí está el del cohete, que es el que acabamos de ver. Una vez que, bueno, van a tener que hacer estos dibujos y van a ustedes a trazar la otra flecha. Después van a explicar cuál fue la fuerza de acción y cuál fue la fuerza de reacción y qué situaciones provocaron. Ya por ahí, Ernesto y L me dijeron la del martillo. La fuerza de acción, ¿cuál fue? Pues cuando estamos clavando, ¿verdad? Y la de reacción es que rebota. ¿Qué situación provoca? Pues tal vez poner un clavo, aplanar algo, no lo sé. Ustedes van a imaginar esa situación del martillo. La del cohete es como el video que nos contó que la del cohete es como el globo, que imaginamos que el globo es como así plano y por dentro del globo es donde el aire que le damos, nada más que el cohete con una cosa que le hace que despegue como los cuadros artificiales que dentro de ahí que no se ve como el globo que ahí se ve como si es el oxígeno que le damos se ve como poquito a poquito se van así como flotando cuando soltamos sin amararlo y nada más una de ellas como una parte está en el centro como la punta si fuera la punta del cohete o el fuego artificial como donde va recto mientras que los demás se van saliendo hasta cuando ya no queda nada y la de la punta se va hacia atrás exactamente vemos que el humo o las moléculas en este caso del cohete se van para abajo vemos como se sale ¿qué pasa? el cohete se va para abajo el cohete despega y se va para arriba entonces ahí ustedes lo van van a explicar qué está sucediendo en la imagen de la enciclopedia en la imagen del cohete del boxeador y la del martillo y con esto vamos a finalizar la clase es la actividad del día de hoy